Se acerca otra hora y sigue el tormento Ya no puedo estar ni un segundo contento Y sigue en aumento este gran dolor Que se supo adueñar de mi corazón Que está confundido, que busca respuestas Y no ha conseguido, que busca salidas Porque está perdido, si al final de todo Fue corto tu amor, pero es largo tu olvido Quisiera ser fuerte y de pronto ser El villano del cuento, pero yo no fui el que salió Desbocado a buscar otros brazos A probar nuevos besos Yo debo ser fuerte Me pides que vuelva, que tú te arrepientes De todo este daño que me estás causando Pero yo lo siento, lo único que puedo Es de hacerte suerte, yo te sigo amando Y me temo que no podré perdonarte Ahora estoy llorando porque me fallaste Y pasar el tiempo, lo que me preocupa es que voy a olvidarte Yo debo ser más fuerte de lo que sigo Para perdonarte y echarlo al olvido Pero lo que tengo bien claro es que más Nunca vuelvo contigo Yo debo ser fuerte Me pides que vuelva, que tú te arrepientes De todo este daño que me estás causando Pero yo lo siento Lo poco que puedo Es desearte suerte Valentina Álvarez Valentina Álvarez La vida de mi compa Alex y Guarán Víctor Navarro y el gran guapito En mi amada Venezuela Quisiera ser fuerte Y de pronto seré el villano del cuento Pero yo no fui quien salió Desbocado a buscar otros brazos A probar nuevos besos Yo debo ser fuerte Me pides que vuelva, que tú te arrepientes De todo este daño que me estás causando Pero yo lo siento Lo único que puedo Es desearte suerte Yo te sigo amando Y me temo que No podré perdonarte Ahora estoy llorando Porque me fallaste Y pasa el tiempo Lo que me preocupa Es que voy a olvidarte Yo debo ser más fuerte De lo que sigo Para perdonarte Y echarlo al olvido Pero lo que tengo bien claro Es que más Nunca vuelvo contigo Yo debo ser fuerte Me pides que vuelva Que tú te arrepientes De todo este daño Que me estás causando Pero yo lo siento Lo único que puedo Es desearte suerte